Las autoridades colombianas llevan a cabo un intenso operativo por cielo y tierra contra Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el delincuente más buscado del país y líder del Clan del Golfo. De acuerdo con el Ejército, el objetivo es copar la zona entre Mutata y Chigorodó, municipios del Urabá antioqueño, donde se presume que está el cabecilla que padece de serios problemas de salud. La operación llamada Agamenón 2 libra intensos combates contra el primer anillo de seguridad de alias Otoniel en la zona y se presume, según información de inteligencia de las autoridades, que la salud deteriorada del líder delincuencial limita sus desplazamientos y le da ventaja a las Fuerzas Armadas. En el marco de la operación Tornado, la Policía Nacional, a través del GAULA Élite y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran la captura de alias Alzate, cabecilla militar del Clan del Golfo en la región del Atlántico. Hombre de confianza de alias Otoniel habría sido enviado a la zona para lidiar la confrontación armada que tienen con otras organizaciones criminales como los Costeños y los Papa López. Era el encargado del cobro de extorsiones a pequeños empresarios, barberos, sector del comercio y recaudaba más de 900 millones de pesos mensuales producto de la extorsión. Encargado también de dinamizar el homicidio en esa región del país, motivadas por la presión del pago de las extorsiones. Con una trayectoria criminal de 18 años, el capturado se desmovilizó del bloque minero de las desaparecidas autodefensas del Bajo Cauca atioqueño. Tenía 66 hombres, bajo su mando, con injerencia en Barranquilla, Puerto Colombia, Baranoa, 7 de Abril, Sabana Larga y Santa Verónica. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión agravada, concierto para aliquir y homicidio.